¡Upe! ¡Buenas! ¡Ave María Purísima! ¡Permiso! ¡Chibolo, somos los primeros en llegar al rezo del niño! ¡Chibolo, yo me bañé, me casiné, me perjumé! Solo para que me vea rosa linda. ¿Y a qué hora repartirán la comida? ¡Chibolo, usted solo piensa en la comida! ¿No es cierto, Juan? También pienso en la bebida. ¡Juan Mayna, chibolo! Oye, viene Don Zenón, debe estar contentísimo porque llegamos. Viene darnos la bienvenida. ¡Portre babosos! ¿Por qué vinieron de temprano si vuelta bastante para que empiece el rezo? Ah, sí, se ve que está contentísimo de vernos. Aunque me conviene que hayan venido temprano para empezar a repartir. ¿La repostería? ¡No, el trabajo! ¿Por qué hay que empezar a acomodar la casa para los invitados si estamos atrasados? Ay, pero Don Zenón, yo me casiné y no me quiero sudar. ¡No los veo caminando, condenadísimos! ¡Anda! Se ve que el rezo va a estar lente ese. ¡Y vos también, condenado! ¡No te veo! ¡Anda! 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 ¡Ahora sí, Elvirilla! ¡Ya están listos los tamales de frijol! ¡Ay! ¡Son coco! ¡Son coco! ¡No, no son de coco! ¡Son de frijol! ¡No, no! ¡Son coco como a mí me gusta! ¡Re recién hay chichitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Mija! ¡Sí, papito! ¡Ayúdame con el nudo del pañuelo! ¡Ya vienen los invitados! ¡Claro que sí, papito! ¡Téngame, Elvirilla, por favor! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Ay, que tú eres de la mía! ¡Los primeros que llegaron fueron bambaynas y chivolo! ¡Ya llegó Juancito! ¡Ay, sí! ¡Pero lo saludas después! ¡Porque lo primero que interesa son los tamales! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Los tamales! ¡Gracias, Elvirilla! ¡Ay! ¡Pero ves, hija! ¡Por estar pensando en ese patas vueltas! ¡No ves! ¡Me lo dejaste mal puesto! ¡Ay, papito! ¡Perdón! ¡Vename, Elvirilla, por favor! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¡Pero vea! ¡Usted tiene que ser amable con todos los invitados! ¡Y eso incluye a Juancito y a Chibolito! ¡Ay! Por ser una noche especial, lo voy a hacer! ¡Bueno, gracias, papito! ¡Gracias, Elvirilla! ¡Ay, pero! ¡Ay! ¿Qué será lo que pasa con este condenado, lujo? ¡No me queda bien! ¡Ay, papito! ¡Perdón! ¡Ya voy, ya voy! ¡Téngame el... ¡Ay, no! ¡Soségala! ¡Ustedes! ¡Yo le arreglo! ¡El lujo! ¡Elvirilla! ¡Me está atorcando! ¡Elvirilla! ¡Elvirilla! ¡Ay, condenadísima! ¡Ahora sí, Chibolito! ¡Esta silla hay que acomodarla aquí! ¡No, Juancito! ¡Hay que acomodarla aquí! ¡No, Chibolo! ¡Porque es la silla a la rezadora y hay que acomodarla aquí! ¡Sí, pero va a estar bien acomodada aquí! ¡Chibolo! ¡A la rezadora hay que acomodarle eso! ¡Hay que acomodarla ya! ¡No, Juancito! ¡No, Juancito! ¡Juan! ¡Juan! ¡Para que ven! ¡Ay, ay! ¡Pero qué están haciendo, babosos! ¡Uy! ¡Ahora sí quedó bien acomodada, pero en su panza! ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí, soy yo! ¡Este no contesta! ¡Ladra! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Que tuerce la mía! ¿Qué le pasó, suegrito? ¡¿Qué?! ¡No digo cachetóncito! ¡No digo don Zenoncito! ¡Era la rezadora! ¡Que es que la chancha está pariendo y no puede venir! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Sin rezadora y sin música, esto va a ser un fracaso! ¡Ay! ¡Don Zenón! ¡Usted dispreocúpese! ¡Que no venga la rezadora! ¡Si usted tiene dos rezadores aquí enfrente! ¡Nosotros mismos le cantamos el rosario! ¿Cómo fue? ¡Uy! ¡No! Bueno, ¿y ahí qué voy a hacer? ¡A falta de tan poco tiempo va a tener que aceptar! ¡Uy! ¡Que estaré pagando! ¡Que estaré pagando! ¿A qué comienzan los enredos? ¡No! 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 ¡Nunca he tenido la oportunidad! ¡No! 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 ¡Ya también vamos para probar, probar, probar los, 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 hasta la... los asamales! ¡Claro, si ya la masa está lista para comer! ¡Ay! ¡Y yo voy a hacer la caca! ¡Yo voy a hacer la caca, caca hora oficial! ¡Ja ja ja! Bueno, pero cuidado que está muy caliente Elvirilla. ¡Ay! ¡Ay! Elvirilla, ¿qué le pasa? ¡Ay mamá, mamá! ¡Me está quemando, mu... Me está quemando. ¡Agua! ¡Ay mamá! ¡Ay, voy, voy! Yo le dije Elvirilla. Voy. Vea, Elvirilla, aquí está. ¡Elvirilla! ¡Eso no es agua! Ese es el piquete para darle sabor al rompop, Elvirilla. Elvirilla. Con razón, con razón, me susupo, me susupo a puro beso de cacaegos. Pero no, no, Elvirilla se tomó casi media botella. Así, ve. Pero, 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 tranquila, tranquila que no, que no, que no me pasó, no me pasó nada. ¿Segura? ¿Se siente bien Elvirilla? ¡Claro que me siento! ¡Claro que me siento bien! ¡Ahora sí! ¡Que pipí, que pipí! ¡Que pipí hace la pipiasta! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Para abajo! ¡Elvirilla! ¡Ay, no! ¡Esto va a ser un desastre! ¡Elvirilla! Bueno, no podemos llegar donde la muchacha sin haber ensayado, así que arrímenle a los instrumentos. ¡Hágale, mamá! ¡Uno, dos! ¡No, momentico, momentico! Es que tengo que afinar el mío. ¡Ahora sí! Bueno, a ver, ¿qué tocamos? ¡La guitarra! ¡No, vamos! ¡Ay, qué canción tocamos! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí, sí, sí! Entonces, este chibolo, bésame mucho. ¿Cómo fue? La canción, la canción. ¡Bésame, bésame mucho! ¡No, no, no, no! ¡A ver, hay cambios de la cosa! ¡Pues bueno, no, así muchachos, entonces dice, ¡un, dos, tres! ¡Bésame mucho! ¡No, no, 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 pases, chibolo, no, no, no! Miren, muchachos, ustedes no tienen oído ni por una infección. ¡Ay, piñón, no diga eso! No, para que se lo sepa, Chibolo y yo llevamos la música en la sangre. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que tenemos muy mala circulación. Pero despreocúpese que no le vamos a quedar mal, porque nosotros tenemos mucha experiencia tocando música protesta. ¿En serio? ¿Ustedes cantaban música trova? No, más bien, cuando nosotros tocábamos, la gente protestaba. Bueno, ahí está bien. Vamos a ver entonces otra vez. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Bésame! ¡Bésame mucho! No, no, no. A ese paso que vamos, esa muchacha a mí, pero ni un abrazo me va a dar. Ah, no, es un coso él. Pero ¿sabe qué? Ya no tenemos tiempo. Vamos a echar la serenata, yo sé que va a salir lindicísima, porque hay que ir al rezo. No, 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 siempre un momentito, un momentito. Téngame eso, Juancito, porque músico con la panza vacía no toca. ¡Ve a lo que le traje, papá! ¡El nuevo marín! ¡Agarra, chibolito, papá! Con buena salsa barbacoa. ¡Ve a qué riquecísimo! ¡Ay, qué dicha que lo trajo, porque es por tiempos limitados! ¡Oiga, a ver! Así que démosle ir a ver si... ¡Ey, usted démosle aquí, le damos un tiempo para que vea! ¡A ver! ¡Ay, cambia la cosa! ¡Ay, cambia la cosa! ¡Ah, cambia la cosa! ¡Canta en los llores! ¡Porque cantando se aleja, se atreca los corazones! ¡Wuuh! Elpirilla, vea, yo sé que esto no es culpa suya, pero si mi papito la oye, la va a regañar. Sáigame al gordo, cachetón. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Sáigamelo. O sea, o sea. Elpirilla, pues arriba, la van a huir. ¡Pero es el día de la independencia! ¡No se dieron la independencia! ¡Pero es el día de la independencia! Elpirilla, pero ese día de la independencia fue así un montón. Bueno, entonces ya sé. Vamos al carnaval. ¿A cuál carnaval? ¡Vámonos! ¡Vamos al carnaval! ¡Pueda bailar, mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Ah! Le voy a hacer un cafecito para que se le vaya, ¿oyó? ¡Cuál Santa María no se vayan a la escuela! ¡Qué tan pobre, bebé! ¡Qué tan guay a la escuela, policía! ¡Vean, vean, vean! ¡Ay, elpirilla, ¿por qué está llorando? ¡Cuál Santa María no fue a la escuela! ¡Seguro estaba cerrada! ¡Ay, qué peda! ¿Usted por qué no le da gracias? ¡Usted va a dar algo, a dar algo! ¡Porque ya se murió, elpirilla! ¡Ya se murió! ¡Ay, elpirilla, la van a huir, por favor! ¡Bueno, ya! ¡Sus siete horas sí vamos a correr a la torcha! ¡No, pero ¿dónde vamos a la torcha? ¡Elpirilla! ¡Ya corran la torcha! ¡Esto es un desastre! ¡Elpirilla, no se vaya, por favor! ¡Ay! ¡Muchachos! ¡Aquí es! ¡Así que arriba, Willy! Bueno, piñocito, pero recuerde, solo tres piezas porque nos está esperando don Zenón en el rezo. Sí, y también nos están esperando los tamales. ¡Ay, que día tengo luchado! ¡Ay, chihuelo, pero acabamos de comer! Sí, juacito, pero yo debo de estar cruzado con ternero, porque a mí me da hambre como para cuatro estómagos. ¡Ay, señor! Mire, usted es tranquilo que aquí todo va a salir bien. Y con respecto a la comida, no se preocupe, que aquí nos van a dar hasta para llevar. A ver, ahí cambia la cosa. Dice, dice, uno, dos, tres. Bésame, bésame mucho yo, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho yo, que tengo miedo a perderte, perderte después. Muy bonito, muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias, y eso que ensayamos poquititico. Quedándole serenatas a mi hija. Sí, señor, y piñón nos prometió que aquí nos iban a dar hasta para llevar. Claro que les voy a dar hasta para llevar. Y espérese nada más que voy a traer el garrote que tengo escondido aquí atrás. Y hasta por debajo de la lengua les voy a dar. Ay, chibolito, yo creo que esa comida no le va a gustar a usted. ¡Hágale, porque ahí vienen! ¡Hágale, págale! ¡Hágale, págale, págale! ¡Hágale, págale, págale! ¡Hágale, págale! ¿Cómo serían así a todas las muchachas? ¡Hágale! ¡Párese que esto me dio que ser! ¡Párese ahí, baboso! Usted, usted va a ser primero. ¡Ya lo agarró! ¡Ya lo llevo, ya lo llevo! ¡Ahí voy vamos! ¡Hoy vamos! Buenas, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Aquí nosotras siempre listas en Cuerpo Presente Listos para darle alegría a cualquier celebración Onde haya una fiesta, un velorio, un accidente o un pleito, ahí estaremos las horas No por ser chismosa jamás, sino para ser comunidad Ojalá que todavía no hayan repartido la comida Cállate que ahí viene Elbirilla ¡Hola, Elbirilla! ¡Hola, Elbirilla! Buenas tardes, Elbirilla ¡Elbirilla, dichoso los ojos que la ven! ¡Cervisa de nuevo! Ay, Elbirilla, siempre tan bromista Yo no olvido el año viejo Porque me ha dado cosas muy buenas Me ha dado una chiva, una burra de regla y una chiva blanca Me ha dado, me ha dado, me ha dado, no se puede Elbirilla, qué bendición de verla tan feliz ¡No! ¡Ay, soy francés! ¡Francés! ¿Pero por qué? Ay, Elbirilla anda muy rara Perdón, perdón, perdón Elbirilla, es que Elbirilla sin querer se tomó media botella del piquete para el rompope ¡Ay, no puede ser! Sí, espero que nos haya dejado Elbirilla, vea, vamos para que duerma y así se le baja ¡Vamos a ver quién quiere el prato! ¡Vamos a ver la burra de la chiva en la huella blanca! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, de aquí se robó! ¡Venga! ¡Ay, vea, ya le dio la vaquera! ¡A la vaquera también está! No, no, esto está buenísimo ¡Aspérese que todo el pueblo se entere! Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, ah? ¡Con Sedón! ¡Sedón Gachetón! ¡Cómo lo quiero a usted! Ahora se puso amorosa ¿Qué le pasa a Elbirilla? Ay, papito, es que Elbirilla sin querer se tomó media botella del piquete para el rompope Oiga, yo no lo había visto, que estaba tan guapo ¡Ay, me pensó! No, y lo peor es que le ha faltado hasta la vista Mira, dale cambie y la costada se puso ¡Uy! ¿Quién tuerce? No, no, ¿cuál tuerce? ¡Bailamos, bailamos! ¡Se tampa lea, tampa lea, tampa lea! ¡No, no, cabello! ¿Qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡Sí, vamos a bailar, pero para cocina! Que yo te quiero, que tampoco yo te quiero ¡Sed, que te amo, rezo! ¡Bailamos, rezo! ¡Ahí! ¡Baila, rezo! ¡Baila, rezo! ¡Hágale, chibolo! ¡Hágale, piñoncito, que la cosa es preciso! ¡Juasito, no tuve tiempo de aprenderme las canciones del rezo! ¡Ay, chibolo! No te preocupes, nosotros no las sabemos Tome, aquí están las letras Nosotros cantamos la primera ropa y usted canta la segunda ¡A ver, ahí campea las cosas! Mire, juancito, a usted la cara no le ayuda Pero no es nada baboso Pa' que vea, a dos sogas no hay toro bravo, piñoncito ¡Sí, sí, sí! ¡Entonces vámonos! ¡Ya le voy a estar yendo! ¡Vuelo, la leche, la canción! ¡Esto es el villancé, comandante! ¡Está malito! ¡Sí, sí, sí! ¡Disculpen! ¡Ya casi empezamos! ¡Ya casi empezamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Bueno, no, no, no! ¡Ya casi empezamos! ¡Está bien, carajo! Mira, Bucerón ha llegado aquí a su rezo El mejor grupo musical que tiene San Paco ¡Ya empezamos, empezamos ya! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres! No tiene paz, no tiene amor Con mi burrito sabanero Voy en camino de veneno ¿Pero qué está cantando? ¿Qué está cantando, hombre? ¡No, no, no! Perdón, el chibureto, esa no es la letra, fíjese bien ¡Estoy chotándose bien, perrón! ¡Sí, sí, sí! ¿Tú sabes cuándo es en vivo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dice, dice, dice! Noche de paz, noche de amor Ve de mí, ve de mí, vuelve a ver ¡No, no, 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 no! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Por favor, no, no! ¡Está provocándose! ¡Ponga atención! Me estoy haciendo quedar mala ¡Sí, sí, sí! Es que se me propone la ley Noche de paz No, si es mi amor. Tuqui, 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 tuqui. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Contenadísimo! ¿Pero qué clase de rezadores son estos? ¿Por qué no me conseguí rezadores de verdad? Mire, yo les dije una cosa, ¿verdad? Les iba a decir una cosa. Yo tengo una rezadora que es premio Nobel de la letanía, ¿verdad? Hizo llorar al chiquito y se iba a ir con ella, que es María Mayela Padilla. ¡Aquí está! ¡Pero no me lo dijo antes! ¿Qué? ¿Pero le íbamos a decir? ¿Usted no me dejó decir ni piu? ¡Pues entonces empecemos! Eso es lo que... Emeterio, presentame primero las luces del portal. ¡Ay, qué bonito! Con juego pólvora y todo. ¿Pero qué pasó? Oiga, primera vez que me falla. Emeterio, usted sí es tortero, por Dios santo. No, 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 no. ¡Qué rienda su mando yo! ¡Uah! Señoras y señores, y para cerrar con broche de oro el resto de esta noche, vamos a presentar una voz privilegiada. ¡Ay, pollo! ¡Pollo! 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 ¡Ah! María Mayela Padilla. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ale, mare! ¡Ale, mare! ¡Ale, mare! ¡Ale, mire! ¡Ale, mire! ¡Ale, mire! con su dueño Federico que va en busca de una esperanza Él va siguiendo una estrella que lo llevará hasta un rey Un rey que está en un pesebre entre una mula y un buey La estrellita por fin se detiene Más intensa y brillante su luz Federico se arrodilla ante el niñito Jesús Jesús yo no tengo oro No tengo incienso ni mira Te traigo tamal asado En el horno de abuelita Unas tortillas palmeadas Por las manos de mi mamá Dulce de tapa salió Del trapiche de mi tata Unas naranjitas dulces Apiadas por mi hermanita Y unos elóticos tiernos Que cogí de la milpita ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.